...para que no la persiguen, ayer fue el cumpleo de la China Suárez Muy bien, feliz cumple ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Cuál no cumplió? ¡Jovecita! Ella cumplió 23 años y entonces él le puso ¡Feliz cumple para mi China! ¡Para mi Chini! ¡Gracias por lo que me hacé sentir! Ahí está, ahí estamos viendo Y ella no se quedó atrás porque le respondió Arroba David Val, sos lo que siempre soñé ¡Mi rey para siempre! ¡Gracias, gracias, gracias! Lo pasó muy bien a China Suárez Con estos mensajes de vuelta Y le prometió que va a volver antes de lo que le había dicho David Vival Así que, chicos, Susana Jiménez quiere vender la casa, esa casa enorme